Welcome a Cocina Alcazar, bienvenidos un día más a Cocina Alcazar. Hoy estuvimos haciendo este riquísimo pan que se llama Chavara Bread. I make Chavara Bread today. Y pues bueno, verdad, yo estuve haciendo este riquísimo pollo, así que verdad. Vamos a los ingredientes que necesitamos. Aquí tengo dos tazas de agua y dos cucharaditas de levadura. Y estuve usando esta masa, so I have two cups de water and two spoons de yeast. Y verdad, solamente estuve mistiándolos, verdad, estuve moviendo. Así que only I mix the water and the yeast and I put it two cups of flour. Y le voy a estar incorporando dos tazas de harina. Así que, verdad, solamente vamos a revolver muy bien. Only you mix really, really good. Así que, verdad, y vamos a estar reservando este mix por cuatro horas. So I save my mix for four hours before I start and I work in my bread. Así que, verdad, vamos a estar haciendo este mix por, vamos a estarlo reservando por cuatro horas. Y pues bueno, aquí, verdad, ya tengo mi mix muy bien ya revolvido, verdad. Así que, lo vamos a estar tapando y reservando. So I save my mix for four hours. Así que, verdad, esta receta está súper, súper deliciosa. So now my mix is heavy here for four hours. Así que ya el mix tiene cuatro horas. Y le voy a estar incorporando solamente un poquitito más de levadura. So I put it only a little, little bit more yeast. Así que, verdad, así más o menos queda. Así que vamos a empezar a revolver, verdad, y hacer el proceso. Así que, verdad, es un poquito, verdad, rara esta receta. Pero así lo tenemos que hacer paso a paso. So I put it one more cup of flour. Y le voy a estar incorporando una taza más de harina. Y pues vamos a estar misteando, verdad, nuestra levadura, nuestra, verdad, todo el mix que tenemos aquí. Que viene siendo, pues, la levadura y la taza de harina. Y pues bueno, verdad, también quiero decirles, verdad, que yo voy a desolver solamente un poquitito de sal, verdad. En un cuartito de taza de agua y se lo vamos a estar incorporando aquí a nuestro mix. So only I put a little, little bit salt in one a quarter cup more de water. Así que, verdad, una vez que hagamos, verdad, pues se puede decir misteado muy bien estos ingredientes. Le vamos a estar incorporando la agua con la sal. So now I put it one more cup of water in the little, little bit salt in mix again. Y pues bueno, vamos a estar misteando una vez más. Así que mire, más o menos así nos va a ir quedando. Y pues vamos, verdad, solamente a revolver porque pues queremos hacer un mix, pues que esté bien misteado, verdad, para hacer nuestro pan. Así que quédese hasta el final, verdad, para que vea qué riquísimo pan vamos a hacer. Y pues, verdad, pues seguir esta receta. Y aquí le voy a dejar toda la suscripción, verdad, en la receta, para que usted vaya y busque todos los ingredientes. So I put it, when you mix all the way, you put it one half the cup or more the flour. Y cuando ya tengamos todo esto misteado, le vamos a estar incorporando un media taza más de harina y vamos a mistear otra vez. Y pues bueno, quizás usted se pregunte, verdad, por qué no incorporársela en una sola vez. Pues es que este pan es así la receta. Así que yo también estoy aprendiendo, verdad, porque mi hija es la que me está enseñando a hacer esta receta. Así que yo estoy aprendiendo también. Así que, verdad, es la primera vez que yo también estoy haciendo esta receta. Y pues bueno, verdad, mire, así queda súper flojita, verdad. Y pues bueno, así es, una vez que hayamos misteado muy bien, le vamos a incorporar más aguas. So, es una, una cora más de taza. So I put it one, cora, cup, and more the water in mix again. Y vamos a estar misteando una vez más. Y pues eso es para que, verdad, se forme un gluten. Así que es por eso que tenemos que ir incorporando la harina paso a paso y el agua paso a paso. Así que una vez que haya misteado todo, lo vamos a estar reservando. Así que, verdad, mire qué hermoso que nos quedó. Y pues aunque parece un poquito raro, verdad, pues así es esta receta. Y pues bueno, en un contenedor, verdad, le vamos a incorporar aceite. Y vamos a poner todo nuestro mix ahí. So I put it a little bit oil in this container and I put it a mix there. Y pues bueno, verdad, la clave es que cuando usted abre un pedacito, verdad, y no se rompe, pues quiere decir que su masa está lista. When you, you know, you mix your bread, your masa for the bread. So, this is, you see, this is really good. Y bueno, pues aquí lo vamos a estar reservando por 30 minutos. So I'm saving my bread for 30 minutes. Así que, verdad, vamos a estar haciendo este paso tres veces. Así que, verdad, I put it in this container. Y pues, verdad, así es un poquito raro, pero queda muy, muy bien nuestro pan. Una vez que hayan pasado 30 minutos, solamente vamos a ir doblando nuestro pan, verdad, nuestra masa. So, you put it, you put it in your masa in one container and you put it a little bit oil and you work in this process. Así que, verdad, vamos a ir trabajando. Vamos a ir doblando y doblando, verdad. Así que, only you, you mix a little bit more your bread and you see this. Así que, verdad, you work in this process three times. Así que, verdad, vamos a reservar y vamos a esperar, pues, así más o menos debe quedar. Vamos a esperar 30 minutos más. Y vamos a hacer este proceso tres veces, verdad, en esta receta. Así que, verdad, así que, verdad, aquí ya tengo mi contenedor. So, aquí vamos a estar reservando nuestra masa por 30 más minutos. So, I put it in a little bit oil and you'll end the container. Y le vamos a incorporar un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y pues, vamos a esperar 30 minutos más. So, I save my masa for 30 more minutes. Y aquí ya pasaron 30 minutos. So, now my masa is about 30 more minutes. Así que, I work in the same process the first time. Así que, vamos a hacer el mismo proceso, verdad, de la primera vez. Solamente vamos a ir doblando. Y doblando nuestro pan. Nuestra masa, perdón. Y vamos a formar, verdad, una vez más. Más, esta bolita, verdad. Y la vamos a reservar por 30 más minutos. So, I save my masa for 30 more minutes. Así que, la vamos a tapar. Y vamos a esperar 30 minutos. Y pues, bueno, aquí, verdad, ya pasaron 30 minutos. So, now my mix is 30 more minutes. Así que, verdad, vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestro contenedor. So, I put a little bit oil here because I put in my masa there. Y pues, mire qué hermoso que se va viendo ya nuestra masa. Así que, verdad, esta es la última vez que vamos a hacer este proceso. So, this is the last time. And you work in this process. The other time is you make a you bread. Así que, you start making a you bread. Así que, esta es la última vez, verdad, que vamos a estar aquí doblando nuestra masa. Y pues, verdad, la última vez, pues, ya va a ser formar nuestro pan. Así que, vamos a dar vuelta. Y vamos a doblar, verdad. Vamos a doblar aquí nuestro pan. Lo vamos a ir doblando, doblando. Así que, este pan, este pan queda súper delicioso. Y yo estuve haciendo, verdad, un riquísimo pollo. Le vamos a estar incorporando frijolitos. Así que, verdad, mire, así es como nos quedó. Solo voy a estar reservando por 30 más minutos. So, I save it for 30 more minutes. And the other time you make, you start making a you bread. Entonces, ya cuando hayan pasado 30 minutos, ya vamos a empezar a formar nuestro pan. Así que, reservamos. Y esperamos un poquito. Thank you so much for your watch this recipe. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en esta receta. Y pues, bueno, aquí ya pasaron 30 minutos. So, now my masa is here for 30 more minutes. Así que, verdad, vamos a incorporar harina seca en nuestra superficie. So, I put a dry flour. Pick a Sunstar, make a my bread. Así que, vamos a empezar, verdad, por empezar a trabajar con nuestro pan, a formar nuestro pan. Y aquí ya tenemos nuestro pan. Miren cuánta burbuja tiene. Está súper hermoso. Así que, verdad, solamente lo vamos a incorporar en la superficie. Y vamos a empezar a formar nuestro pan. Yo, you start, I'm start and I, you know, make a my bread. Y le vamos a estar incorporando un poquitito más de harina seca, verdad, en la superficie para que nos podamos, pues, trabajar el pan. So, I put a little bit more dry flour in the top. And you start, form your bread. Y, pues, mire, así más o menos. Ya no tenemos que amasar, solamente formar nuestro pan. Así que, verdad, así más o menos vamos a ir haciendo. Y vamos a ir incorporando más y más harina. Así que, mire qué hermoso que se va formando. Así que, aquí tenemos nuestro contenedor, verdad, que le vamos a estar incorporando un poquito más de harina seca. So, I put a little bit more dry flour in my container. Así que, verdad, vamos a estar cocinando aquí nuestro pan, verdad, por 20 minutos a 400 grados de caliente, verdad, en el horno. So, I cook a my bread a 400 in the oven for 20 minutes. Y así más o menos, verdad, vamos a tratar, verdad, de incorporar nuestro pan. Nosotros vamos a hacer un pan, pues, verdad, un poquito grande. Pero si usted quiere, pues, puede ir cortando, verdad, la porción como usted guste, verdad. So, my bread is, is big, but you cut it in the, you know, in the little pieces and you want it right. Así que, verdad, vamos a ir incorporando todo nuestro pan en el contenedor. Y, pues, no se preocupe, verdad, si no queda perfecto. La verdad que este pan es rústico, verdad. Aquí, pues, aunque usted no mire que va quedando muy lindo, pero queda precioso al final, como si lo hizo un profesional. Así que, mi hija, sí es profesional en el pan. Así que, verdad, mire, mire qué hermoso así que nos va a ir quedando. So, mire, ya queda precioso. Así que lo vamos a reservar aquí al ladito, verdad. Y, pues, yo quiero, verdad, lo vamos a reservar por 10 minutos. So, I saved my bread here for 10 minutes only. Así que, verdad, aquí, verdad, vamos a hacer dos diferentes, vamos a cocinar el pan, verdad, en dos diferentes formas. So, I cook my bread in two different containers. Así que, verdad, queremos usar también esta olla, verdad, que la estuvimos incorporando, la estuvimos, pues, poniendo en el horno a calentar, verdad. So, para que así, pues, ya estuviera caliente, verdad. So, I have a, this is, this is hot. So, I put it in the oven for a little bit time. Y, pues, verdad, es para, para formar, mostrarle a usted dos formas de cómo hacer este pan. Así que hay dos formas de hacer este pan. Y, pues, bueno, aquí le vamos a incorporar agua, verdad, aquí al lado. So, I put a little bit of water in that round. Because I need to cook my bread in a little bit steam. Así que lo vamos a estar cocinando así, como un poquito en steam. Y nuestro horno, pues, no tiene, no, no puede cocinar en steam. Así que eso es el agua, verdad. Para que nuestro pan quede, pues, un poquito humedecido y no esté tan seco. Así que, verdad, vamos a hacer lo mismo con este pan que tenemos aquí. Así que una vez que nuestro pan esté ya en nuestro contenedor, le vamos a dar una vuelta. Antes de incorporarlo en el horno, lo vamos a voltear una vez más. Y, pues, se mira un poquito raro, pero va a ver lo lindo que nos va a quedar. So, así que le vamos a incorporar un poquito más de agua. So, I put a little bit of water in that round. Así que, verdad. Y, pues, se va a ir al horno, verdad. So, now my, my bread is, is really good. Now my bread is soft, is really good. Así que ya el pan ya está cocinado, verdad. Lo estuvimos cocinando por 20 minutos, verdad. Y mire qué hermoso que nos quedó a 400 grados en el horno. So, I cook my bread a 400 for 20 minutes. Y mire, así es como nos quedó. Mire, está súper crujiente de afuera, verdad. Pero, de adentro está súper suavecito. Así que mire, así más o menos es como nos quedó. Así que, vamos a cortar y hacer un riquísimo sándwich, verdad. Y muy pronto voy a estarle también, verdad, mostrando esta receta del pollo. Así que mire qué hermoso que nos quedó ya. Este, este pan ya está. It's really soft the inside. Así que, está bien suavecito de adentro. Y mire qué bonitas burbujitas que nos quedaron. Así que, le vamos a estar incorporando, verdad. Frijolitos fritos. So, I put a fry beans here. Y, pues, bueno, verdad. Usted puede comer este panecito, verdad. Con lo que usted guste. Así que, pues, frijolitos, salsita, verdad. O quesito. Así que, son unas de las ideas, verdad. Que, que podemos cocinar. Y, pues, bueno, verdad. Aquí vamos a incorporarle el pollo. So, I put a fry chicken. Así que, verdad. Vamos a estar solamente cortando el exceso del pollo. Y vamos a estar aquí cortando nuestro riquísimo pan. Así que, thank you so much for your watch this recipe. Muchísimas gracias por estar aquí. Así que, verdad. Tenemos una opción más de cómo hacer una riquísima receta. Mire qué hermoso que nos quedó. Y, si a usted le ha gustado, verdad, ponga like para que YouTube pueda recomendar esta receta a otras personas. Mire qué hermoso que nos quedó. So, thank you so much for your watch this recipe. Thank you so much. Muchísimas gracias.